Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a, pues ya saben, mariela.es y también a Revista Mariela con esta entrevista para Olguita Domet, que realmente me encanta porque ella también es una mujer de impacto en este 2013. Olguita, te atreves a tanto realmente que me encanta todo lo que haces, le pones ese toque, ¿sabes qué? De glamour ya está obviamente dicho, ese toque de cariño, ese toque que te hace tan cercana a la gente. Gracias, Olguita. Sí, me dedico a ti, Mariela, encantada de tenerte en mi casa. Cuéntame, cuéntame qué es lo que, veía tu casa, por cierto, mi amor, pero cuéntame, ¿qué es lo que hace que las cosas tuyas se sientan tan cercanas con el público? Bueno, te digo, Mariela, me encantan las relaciones interpersonales, me fascina poder estar con la gente en contacto, conocerlas, saber cómo se comportan, qué es lo que desean, me encanta entregarme, yo creo que es una cuestión de entrega, si tú das mucho, recibes mucho. ¿Pero desde chiquito, Olguita? Siempre fue así, muy amiguera, muy generosa, en el colegio, en la época de la universidad igual, siempre estuve rodeada de personas porque soy hija única mujer, tengo dos hermanos varones, pero siempre me ha encantado tener amigas, adoro a la mujer, adoro vestir a la mujer, creo que es una cuestión mucho de personalidad. Claro, y que vestías a las Barbies cuando eras chiquita de repente. ¿Sabes qué? No tanto eso, pasaba mucho dibujando, no era tanto de la muñeca, sino más bien de dibujar, era muy dada, mi papá pinta a Mateo, realmente es un aficionado al arte, entonces a través de él conocí lo que es este gran mundo del arte y todo lo que te entrega, entonces soy súper autodidacta, he hecho cursos igual sobre historia del arte y todo, y a través de él empecé a dibujar y hacía dibujos para mis amigas, era chistoso, hacía vestidos, les hacía vestidos, hacía faldas, hacía prendas que ellas me decían y esto, algún día van a hacer vestidos, yo ya de chica sabía que quería hacer esto. ¿Desde qué edad? Nueve años. ¿Así? ¿Y cómo te ha ido así como ese flash en tu vida? Mi mamá tenía gusto por las manualidades, un día compró su máquina de coser y hacía cosas en casa y para mí había una fascinación entre esto de ver la prenda en un pedazo de tela y luego verlo ya transformado. Bueno, esa transformación fue como que un poco a mí me motivó a decir, bueno, estas son cosas que yo, si puedo hacer esto pequeño, ¿por qué no puedo hacer algo más? Y así poco a poco fue como que recibí mi máquina después, una pequeñita de juguete, creo que es el tesoro que más guardo porque me ha fascinado, todavía la tengo, se la voy a dar a mi hija porque un día cuando tenga edad para usarla le voy a encontrar el valor si es que a ella le gusta. Pero esa fue la fascinación que siempre tuve a través del dibujo y esto que te digo del tacto con las telas, con las texturas más que nada, me fascinaron. Y bueno, eso también es de gente muy sensible, ¿no? Sí, sí, mi sensibilidad es bastante grande, podrás entender que cualquier cosa me hace realmente poner muy sensible. Y llorar o reír. Paso a la risa, al llanto y realmente es una cosa que a veces... Tú eres como la reina mora, a veces canta y a veces llora. Total, me dicen, oye, eres como, ¿por qué te resientes? Realmente sí, ya es una cuestión... De naturaleza, de verdad. ¿Y qué te resiente? ¿Qué te molesta? Bueno, detalles, ¿sabes? Que en cuestión de detalles, cosas de los niños, por ejemplo, a veces que no me saludan bien, que no me vienen a dar el súper abrazo. O sea, yo que soy muy efusiva, sí, por decirte, yo de los que más quiero, ¿no? O sea, los más cercanos a mí. Por decirte que no sean muy efusivos conmigo y yo soy súper efusiva. Entonces quiero que sean recíprocos, digamos, ¿no? Claro, claro. Mi marido igual. Tú sabes, hay hombres que a veces hay detalles que se olvide de un cumpleaños o de un aniversario. Te puede matar. Eso te puede matar, por ejemplo. Te mata. Por supuesto. O sea, siempre espero que se acuerde él y después yo. Claro. Pero a veces es bueno hacer acuerdos para que no haya pelea. Sí. Yo creo que es mi cumpleaños. Por si acaso. O ya con anticipación voy diciendo qué planes tenemos para tal día. Claro. O qué me vas a regalar. Ya busqué el calendario. Recuerda que me gusta tal cosa. Claro. Ya busqué el calendario. Claro, sí. Pero bueno, lindo. ¿Y cómo puedes combinar todo este tema de la familia y el trabajo, Olguita? ¿Te das el buen tiempo? Sí, me doy tiempo, Mariela, pero es difícil. Mis hijos cuando estaban pequeños siempre demandaron bastante tiempo de mí. Entonces, yo tuve un periodo hace unos tres años que realmente estuve on and off. Y realmente fue a medio tiempo. Trabajaba por citas, coleccionaba poco y hacía muy poca presentación en pasarela porque verdaderamente eso es muy demandante. Y una persona como yo que es de mucho detalle, que quiere estar en todo, muy perfeccionista, es muy difícil no estar en momentos en los que tú tienes que delegar y decir, bueno, hasta aquí quedé, me olvidé. Y realmente era difícil. Porque este año ha estado en todo. En todo. Te he visto realmente así, incluso tu perfume, que lo han hecho. Así es. Entonces, el 2011, como te digo, fue un año muy pasivo. Para mí, mis hijos tenían apenas dos y cinco años. Y hoy, que ya están un poco más grandes, que ya están en la escuela, que ya realmente tengo prácticamente el día completo, es muy importante para mí darles calidad de tiempo luego del trabajo. Pero este año ha sido, sobre todo, las cosas importantísimas. Son mis diez años de diseñadora. Por supuesto. Entonces, tenía que ser una fecha importante. Yo creo mucho en los números. Yo soy nacida el primero de abril, sumas el cero con el uno, ahora diez años, viene a dar uno de nuevo. La numerología. La numerología para mí siempre, no es que me ha marcado, pero hay pautas en todo que me han dicho personas que son más sensibles que yo. Por decirte, mi signo es el Aries y es el primer signo del Zodíaco. O sea, hay muchas cosas que como que dentro de... Pero es mucho del Medio Oriente. Sí. Y también te diré que hay mucha superstición también en esto, porque por ejemplo, por cábala, porque digo yo que hago yoga y mi práctica continua sobre este tipo de ciencias, me dicen, por ejemplo, bueno, fechas que coincidan. 17 de septiembre fue mi graduación y fue mi presentación en mi primer desfile hace diez años. Ese día tenía que lanzar el perfume. O sea, me brinco. Hay cosas que como que fueron marcando muy de cerca pautas. Y los días que te ha ido mal, ¿cómo haces con esos días? No busco, fíjate, no busco hacer nada los días que no. O sea, sí creo mucho yo en ciertas cosas muy de superstición. Claro, claro. O de años que te ha ido mejor que otros. Correcto. Por decirte, la parte en la que tenía la renovación de la boutique, que ya tuvo a los diez años su reinauguración, fue este año en la fecha en la que abrí en el 2003. O sea, un 18 de julio. O sea, cosas así que yo voy... Y en el 2013, ¿tú crees que cómo vas con el 13? Ha sido increíble. O sea, el 13, mira tú, ha sido un año para mí increíble, a pesar de quizás no ser un número para todo el mundo que te diré de superstición, pero para mí ha sido un año fantástico. He estado en todos los medios, he contado con el apoyo de gente que desde el primer día creyó en mí, creyó en el gusto que uno tiene, productoras, fotógrafos. Yo realmente creo que esto es un homenaje no solo al trabajo mío, sino en general de toda una generación, porque diez años es una década, es una generación completa de gente que conmigo empezó y que trabajó, porque como yo, hay otros diseñadores que se iniciaron, que se graduaron en el mismo año. Fotógrafos que recién salían a la luz. ¿Tú eres graduada de... Yo soy graduada de diseñadora. ¿Acá? Acá en Ecuador, sí. ¿Estudiaste afuera también? Estudié afuera y tuve que refrendar mi título. Estudié en Suiza, corte y confección, hice patronaje también afuera, estudié francés, clases de historia del arte y luego tuve que llegar acá a homologar todo, porque el CONESUP te dice, bueno, hay un título, tiene que refrendarse. Entonces, en Eurodiseño soy la primera promoción de ellos. ¿Ah, sí? ¿Estuviste en Eurodiseño y te graduaste? Sí, me gradué ahí. Soy la primera promoción de ellos. Y tu papá, cuando quería ser diseñadora, imagino que tu papá te apoyó por ser un artista, ¿no? Sí, sí. Y mi papá fue inmediato. Mi papá me dijo de entrada, me encanta lo que haces, me parece lindísimo. Mi mamá me aterrizó de una, me dijo, a ver, ¿cómo es el tema del negocio? Vamos a ver cómo se hace. Claro, claro. ¿En qué parte? O sea, yo pienso que todo diseñador tiene una vena artística adentro. Es prácticamente esto, un amor al arte. Y claro, como en ciertas cosas, ir creyendo en ti va conforme van pasando los años. No es que de entrada llegaron todos de golpe y dijeron, ay, quiero ir a ver qué tiene. O sea, sí había gente por curiosidad, pero hoy quienes me siguen son gente que ya conoce lo que yo hago, les gusta lo que yo hago y confían plenamente en que lo que yo les recomiendo es lo que les va a gustar. Pues son formas de expresión, ¿ah? Totalmente, son formas de expresión. ¿Qué te compresas tú, pues con tus diseños? ¿Qué es lo que tú quieres expresar? Bueno, primero te diré que yo busco que la persona se sienta sobre todas las cosas ella misma, porque yo puedo tener quizás un gusto dentro de un parámetro de cómo lo observas. ¿Cómo lo logras? Lo logro en función de respetar ciertos gustos de la persona. Cuando llego hay preguntas muy claras que lo tengo con la clienta, que son puntualmente cómo quiere lucir, qué quiere reflejar esa noche y cómo se siente, porque es muy importante saber que la forma de vestir es un medio de expresión para el ser humano. Por supuesto, tal, es un lenguaje. Es un lenguaje corporal, físico, es un lenguaje que tiene mucho que ver con una intención, con una actitud. Entonces, te diré que hay muchas novias o por decirte, personas que vienen a mí por sus 15 años, por su debut, lo que sea, que me dicen, ¿sabes qué? Quiero ser romántica. Yo soy romántica. Eso es lo que quiero demostrar. O sea, ¿querés un poco psicólogo también? También. En este momento sí, porque imagínate, aparte de la carrera que estudias como psicología del color, que involucra mucho la parte sensorial de la persona. Por ejemplo, ahora, ¿qué has querido proyectar con el color lila? Mira, este color te da mucha seguridad y es un color muy alegre. Es un color que te da, que te recrea la vista, que capta el ojo. Es un color divino también. Es un color que sienta, sí. Cuando estás blanca, cuando estás morena, porque muchas veces no estamos en el color del bronceado que uno desea, pero es un color muy sentador. A las blancas le sienta bien, a las morenas igual, a las rubias. Es un color que le va a todo. Es un color universal. Es un color universal. Sí. De hecho, los socorrotes lo utilizan, ¿no? Lo utilizan muchísimo. Es un color muy solemne también, como tú lo has dicho. En la cuaresma, en época cuaresma, este es el color de la cuaresma. Exacto. Es un color que, dentro de todo en la psicología, está enfocado en cierta categoría y hay que darle a ese color siempre una importancia. Para mí es muy importante también preguntarle, por decirte a una mamá de novia, bueno, y usted, esa noche, ¿qué es lo que desea proyectar? Entonces, ahí es cuando realmente tú te das cuenta que una mamá de novia es muy segura o es una persona que necesita reafirmarse porque la consuegra va de otra manera. Y no le das terapia. Yo empiezo como que un poco a ver. No, mi amor, tú eres mejor que tu consuegra. Porque, por supuesto, ahí tienes un poco que como que trabajar la psicología y decirle. Quiere competir con la consuegra. Más que nada, no quiere quedarse atrás. Entonces, por eso llegan donde mí, porque si no se hubieran comprado un vestido hecho. Entonces, eso es lo que ellas me dicen. Vengo acá porque sé que usted me va a hacer algo diferente, que nadie lo va a tener, que no se va a parecer a nadie. Y sobre todas las cosas, Mariela, recuerda que trabajamos con cuerpos, son siluetas, somos individuales, somos un mundo. No todas las mujeres calzamos en la misma talla. No todas las mujeres encasillamos en el mismo estilo de vestidos. Pero las latinas. Las latinas, sobre todas las cosas. Y hay ciertos momentos en la mujer que son clave, que son estratégicos. Por decirte, un debut, unos 15 años, una mamá de novia, una novia. Ella no puede ir como todo el mundo, como sacada de una revista. Tiene que ir luciendo única, exclusiva, diferente. Pero ahí se puede perder, ¿sabes? A veces cuando quiere cambiar mucho en esos momentos claves de la vida, por ejemplo, en los 15 años, en el matrimonio, cuando se casa tu hija, que de hecho son momentos claves también para bajar de peso para las mujeres. Así es. A veces bajan 20 libras de ley, así lo suban al día siguiente. Pero son momentos claves. Así es. No se pueden perder de repente, Olguita, queriendo buscar un look súper diferente. Así es. O sea que no puedes transformar a la persona. No puede. Lo que tienes que hacer es hacerla que en su naturaleza luzca mejor. Exacto. Entonces, una vez que ella ya te contesta esas preguntas, para mí es muy sencillo, porque casi todo el tiempo trabajo con ropa y con telas tan exclusivas, que ellas me dicen ya ponérselas al cuerpo sin haberlas cortado, ya me dicen, oiga, mire cómo me rejuvenece. O sea, es un fenómeno, porque empiezan a sentirse como 5 o 10 años más jóvenes, empiezan a sentirse más delgadas. Dicen que es el espejo de mi boutique. Yo no creo que los espejos hagan milagros. Tú lo has mirado. Pero me dicen, oiga, este espejo me hace sentir más delgada. Le digo, no es eso. Es que realmente son los colores, es el juego de colores. ¿Y qué color te rejuvenece? Bueno, depende. ¿Tú cuál recomiendas para las mamás de las novias? Yo te diría que la mamá de novia, lo que yo evito de entrada, obviamente, dentro del negro y el rojo. Porque es que sí, porque el rojo es un color que inmediatamente atrapa la imagen. Y tú no quieres una mujer que luzca totalmente, o sea, alerta. O sea, como que ahí está, ahí va la mamá de la novia. Tú quieres que la novia sea la princesa de la noche y el resto va al lado. Sí, se tiene que lucir. Pero para mamá de novia hay colores fantásticos. Por ejemplo, yo usualmente tiendo mucho los metálicos, los bronces, los dorados. Sí, nos hemos dado cuenta. Le encanta muchísimo. Y son los colores que tengo 10 años usando. Lo quiero cambiar de paleta y me piden lo mismo de siempre. Entonces, es como para mí ya una cosa muy natural. Me entrego mucho estos colores y confío mucho en ellos. Es como tu firma. Es mi firma. Por decirte, una novia de civil que ya no se puede casar eclesiástico, me dice, Olga, yo no voy de blanco. Pero entonces se va de champán, se va de bronce, se va de dorado, se va de un tono neutro. De plateado. Y me dicen, es que esto es lo que me hacía falta. Porque si no, de otra manera, ya no está en edad de ponerse un palo de rosa. Claro. Ya no la ves en otros tonos como un beige, un color crema. No, me dicen, quiero esto. Que al mismo tiempo luzca un poco más glamorosa. La moda ha cambiado bastante, te diré, en los parámetros. Porque fíjate hoy que las novias, totalmente, las novias ya el último color que buscan es el blanco. Hoy por hoy ya los colores que se buscan son, tienen el off-white, tienen el perla, el champán, tienen unos tonos con brillos al dorado, al plateado. Hay mucho hilo bordado dentro de las telas. Las telas son enriquecidas. Hay mucho glamour dentro de la moda. Sí, la perla tradicional, que ya antes venía con el canutillo y la chaquira, no, ya no es. Ya pasó, espacé, total. Ya lo que me dicen, esa novia tradicional ya no, ya quiero lucir algo diferente. Y hoy por hoy ves en las pasarelas a veces detalles que van mezclados, ves cintillos azules, ves de pronto un detalle en la novia en rojo, algo que le haga un bordado en negro, o sea, cosas que las haga salir. Un bordado en negro. Sí, hemos tenido novias también que nos han pedido detalles, te diré. Y es cuestión de mentalidad. Fíjate que en la sierra los matrimonios son todos en rojo. La gente quiere casarse y todos los manteles, las rosas, las carpas, todos en color rojo porque se casan en haciendas, en lugares abiertos, donde la naturaleza es parte integral del matrimonio. Exacto. Aquí, que seguimos siendo en salones, en casas o en clubs, todavía pues la gente busca tonos pastel, más al blanco y todo. Pero es cuestión de que estamos, imagínate, en el mismo país con diferentes mentalidades y gustos. ¿Y quiénes son tus clientas, Olguita? Bueno, yo tengo muchas clientas variadas. Te diré que desde que fui mamá tengo niñas que son más o menos entre 8 o 10 años que van a su primera comunión o van invitadas a algún evento específico desde que lancé la línea de Olga Dumet para niñas en alta costura. Me encanta porque me buscan para un evento determinado. No es la típica fiestita, sino ellas son las protagonistas de la fiesta. ¿Te acuerdas que antes era el bazar suizo? El bazar suizo. Entonces, yo que venía en contra del nido de abeja, que tantos años también yo lo usé, tendí por crear una línea de ropa para niñas que puedan interpretarse como grandecitas, pero a su edad, con sus parámetros, con sus cosas dentro de su edad, pero que puedan lucirla. Entonces, arranco desde ahí, más o menos primera comunión. Luego tengo quinceañeras, que son las que me buscan mucho, las debutantes, muchas novias y mamás de novia, sobre todo. O sea, ellas son las que más desean lucir igual que la novia. ¿Son muy caros tus vestidos? ¿Son costosos? Más que costosos, yo diría que son muy adaptados a nuestro mercado. Yo prefiero servir mucho a la mujer en muchas ocasiones que una vez y nunca volverla a ver. Por eso es la costumbre de trabajar con generaciones. ¿Y es un buen negocio? Es un negocio dentro del cual tú te mantienes. Te diría que sí, o sea, es un negocio que realmente no te vas a enriquecer, pero es un negocio en el que te da muchísima satisfacción. ¿Compitas con Gustavo Moscoso, tu primo? No compito, tenemos diferencias en muchas cosas, sobre todo porque... Es diseñador también, ¿no? Sí, hay muchas cosas dentro de mi línea que son la alta costura. Por decirte, niñas, por decirte, en accesorios, en joyería, en trajes. Y han hecho un pacto, tú no te metas con lo mío, yo no me meto con lo tuyo. Realmente sí, me encanta. ¿Sabes que sí hay algo que me encanta con los diseñadores? Es que con todos, dentro de una afinidad... Claro, te llevas bien con todos. Con todos, nos mantenemos bien para nada, jamás. Quizás un día con un medio de comunicación que me exigió que dé un mal comentario sobre un colega mío, te lo comenté, que me pareció inaudito, que me llamen a decirme que estoy en la obligación de dar una opinión, cuando las opiniones son realmente vertidas cuando uno las quiera dar. Exactamente. Pero si no es de esa naturaleza, porque tengo que sentirme obligada. Y dentro de tu concepto y tus argumentos. Totalmente, pero si es un colega el cual está haciendo lo mejor que puede, ¿por qué voy a criticar un trabajo de él si el día de mañana yo puedo estar en sus pantalones? Así es. Entonces yo opino igual y respeto mucho el trabajo del resto. Por eso creo que es esto que me llevo también con todo el mundo, porque verdaderamente no enfrento. Mi vida es de paz, me encanta trabajar en un ambiente en el que todos podemos crecer y sobre todo que todos vamos al mismo camino. Así es. Todos queremos hacer moda nacional, porque aquí lo que quieres ver es que más personas se vistan de diseñador y menos vengan con el vestido en la maleta. Exacto. ¿Y es muy difícil todavía? Es difícil todavía, créeme. ¿Y qué falta? ¿Qué falta para eso? Falta, bueno, te diré, faltan muchos estándares de calidad en muchos diseñadores, en otras partes faltan, por decirte, mucho más exposure, lo que se llama es creer un poco más. Hacer lo que tú has hecho este año, ¿no? Así es, así es. ¿Has hecho algunas pasarelas? Hacer pasarelas, así es. Ahora califico mis pasarelas. Realmente, Mariela, estoy muy contenta de decirte que me reservo a dos y realmente lo hago con toda la sinceridad respectiva, porque no cumplen estándares en las que tú ya en cierto momento de tu vida pides, porque si tu línea de trabajo va hacia la excelencia, ya va hacia lo primo, a lo mejor, hacia que tú tengas que enseñar siempre lo bueno, ¿por qué nos quedamos rezagados en pasarelas que muchas veces no cumplen en la parte de atrás, en el respeto, lo elemental al diseñador, a la modelo? Porque muchas veces no son bien pagadas, muchas veces las tienen horas en los fittings, horas en las pruebas, sin comer, entonces fíjate que esto es una industria, Mariela, no es solamente que se beneficie la imagen del diseñador, es a su vez que también hay que respetar toda la industria que hay alrededor tuyo, lo que son los make-ups, lo que son los estilistas, lo que son las personas que trabajan contigo, los vestidores, es todo un equipo al cual tú te debes, y que si yo estuviese fallando en un momento, ¿le fallo a quién? A mis operarias, a la gente que está detrás mío, que cree en la marca, que está detrás mío, porque yo esto no lo hago sola, lo hago con un equipo de 12 personas, que son las que alrededor mío trabajan, son mis contadoras, las auditores, las personas que trabajan en lo que es la parte de la confección físicamente, y son personas que han crecido conmigo, porque en esta marca se iniciaron desde el día uno. ¿Tú eres la engreída de todos, de toda tu familia? Súper engreída. De toda tu familia. De toda, papá, mamá, hermanos, de todos. De tíos, de primos. Bueno, ya te fijaste, el día del lanzamiento, estaban todas ahí, todos, no me fallaron uno. Pero no te falló nadie. Nadie. Tal vez los que estaban viajando, ¿no? Así es, los que, bueno, obviamente que no pueden estar, porque la fecha no puede estar. En el asistente de su perfume, que estuvo divino. Divino, y fíjate, de 250 personas, porque en el village, pues no había espacio para más, eso es lo que nos dieron de cupo, llegaron 220, o sea, las 30 me llamaron a decir, no podemos llegar porque estamos, algún compromiso, algo que estoy fuera del país, pero realmente yo me sentí que estuve ese día muy bien respaldada, me sentí apoyada, me sentí feliz. Fue muy bonito. Y gente de todos los ámbitos. De todo. De todos los ámbitos, de todos los ámbitos. Tú veías realmente gente de muchos gremios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por supuesto. Grandes representantes. Son las caras que viste, son las caras que viste cuando empezaste. Y esas son las que tú quieres ver. Lindo. Son esos camarógrafos, esos fotógrafos, esa gente que está detrás de la producción, que eso es lo que te encanta. Me encantó Lady Mina. Ah, eso fue lo máximo. También está ahora en portada de revista, Mariela. Me encantó, me encantó que realmente esté también con tu perfume. Qué guapa. Mariela, imagínate el shock que fue ese realmente. Pero guapísima. Totalmente, porque tú imagínate para mí hacer un casting para buscar, y todo esto fue muy rápido porque queríamos llegar, como te digo, a la fecha establecida de septiembre. Claro. Y fue increíble, porque del casting de modelos que habían, finalmente nunca me mandaron mujeres de raza. Y cuando yo dije, quiero, por favor, modelos que sean de raza, negra, porque el Ecuador es eso. Claro. Y esto es un perfume de un diseñador ecuatoriano. Tiene que representar a todo el gremio de mujeres ecuatorianas. Entonces, llegaron las fotos de Lady y no hubo opción. O sea, era ella. Porque era, o sea, es una mujer que ya realmente yo pienso que tiene la sencillez, tiene el carisma, tiene el gusto, tiene las facciones. ¿Puedo dar una opinión? Sí. La mejor foto. La mejor foto. La que está acostada. Sí, totalmente. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Que comentarios de gente del extranjero que me han dicho, que han visto y todo, me han dicho, Olga, esta mujer es espectacular, es una Barbie negra, es divina, sus ojos atrayentes, o sea, su mirada, todo. Ella se entregó por entero. Es una imán. Totalmente. Es maravillosa. Ella se entregó por entero a la producción con una entrega, con una discreción, no te puedes explicar nunca, ni por haber sido Miss Ecuador con poses de diva, absolutamente. Olga, ¿en qué estoy? Fue los fitting, los vestidos fueron hechos a su medida, todo fue coordinado con ella de una manera fantástica. Y realmente cuando se presentó la campaña, la gente me decía, no puedo creer que he escogido una mujer de raza negra. Y es así. Es porque realmente tú sientes que eso es lo que buscas. Claro. Atraer, unir, llegar, impactar. Y bueno, a partir de eso ya te podrás imaginar todas las felicitaciones para ella y para el equipo de producción nuestro. Increíble. Sí, fue fantástico, fue un acierto. Ya para finalizar, ¿qué es lo que más tú ambicionas en la vida? Porque claro, hay gente que ambiciona a un buen marido, hay gente que ambiciona dinero, hay gente que ambiciona, qué sé yo, posición, hay gente, hay mucho tipo, poder, hay muchos tipos de ambiciones y estos que he nombrado, tú tienes ya algunos. Sí. O sea, ¿me explico? Así es. ¿Qué ambicionas tú? Bueno, te diré, voy a separarlo. En lo personal, realmente es un crecimiento que estoy teniendo. Estoy en una etapa de mi vida en la que pienso que es cuando la madurez te llega al máximo. Es el mejor exponencial que en este momento yo tengo. Pienso que a partir de los 40 la mujer empieza a vivir. En lo personal pienso que el crecimiento tiene que llegar a una realización total con mis hijos y mi familia para verme realizada como enteramente como familia y verlos a ellos crecer, porque son pues mi reflejo. En lo personal, ver crecer a tus hijos. Ver crecer a mis hijos y yo como persona. Y en lo profesional te diré que es la... ¿Por qué no incluye a tu esposo en esa ambición? Bueno, él ya está crecido, ya realmente es un premaduro, que está al lado mío. Siempre hablo en plural porque es con él. O sea, ya está. Imagínate este año también cumplimos... Intrínsecamente. Cumplimos 20 años de matrimonio. ¿Ya 20 años? Sí, en el 2013 también. Entonces este año... ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y no se te nota nada, amor. Está divina. Gracias. Maravilloso. Este año ha sido para mí un año en todo, en todo aspecto. Imagínate, hasta con mi esposo. Acabamos de venir de viaje de una segunda luna de miel. Así que ha sido... Bueno, 20 años, imagínate. ¿Qué lo hiciste? Después de pasar realmente por muchas dificultades, nuestros hijos nacieron tarde. O sea, yo recién soy mamá a partir de los 35 años. ¿Y lo estás disfrutando? Totalmente. Por eso te digo que en lo personal para mí eso es el mayor crecimiento que puedo tener, ser mamá completa, verlos a ellos, pues, realizarse como personitas a medida que va pasando su trabajo. ¿Y dentro de lo profesional? Dentro de lo profesional, para mí es muy importante proyectar la marca afuera. Y hacia eso voy. Es la proyección internacional. ¿Qué dijo Silvia Cherasi cuando vino acá? Bueno, recibí los mejores comentarios sobre la pasarela, sobre la colección que tuve, sobre la presentación con ella, que ya es la segunda pasarela que comparto con ella y que me ha encantado. Es un ser humano increíble y realmente te diré que los mejores comentarios. Estuvo muy contenta de Ecuador, como muchos de los otros diseñadores internacionales con los que hemos compartido pasarela, Hernán Zajara, Agatha Ruiz de la Prada. Marta, acabo de estar con María Luisa Ortiz, también de Colombia, una tremenda exponencial en Pasarela Rosa y Quito. No tan conocida, pero... Pero también dentro de ella es más enfocada hacia Europa. Y créeme, todas con aplauso y toda la labor que se está haciendo en Ecuador. Ecuador va para arriba, María de la Creme. Y en eso somos parte. Estamos seguros. Yo quisiera que generaciones más adelante de gente que siga esta carrera, mire atrás y diga, ese nombre es el que marca la moda del Ecuador. Hacer historia. Así es. Qué lindo. Y que dios te de muchos años de vida, Olguita. A ti, gracias, María. Para que puedas realmente haber realizado todos tus sueños. Gracias, querida. Gracias, mi amor, por recibirnos. Que en el caso... A ti. Gracias en estas fechas a ti, a todos tus hijos. Sí, feliz Navidad, es cierto. Sí, ya estamos cerca. Ya saben, mariela.es, revista Mariela, Olguita Dumet. Gracias. 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 Gracias.